Música Taiwán, las autoridades de Taiwán ordenaron la evacuación de cientos de residentes de la zona norte del país y cerraron escuelas antes de la llegada prevista del primer tifón de la temporada. Lea también, no sabemos qué hacer, la devastación de los supervivientes en Japón algunos de los vuelos que salen del aeropuerto principal de Taiwán fueron cancelados, antes de la llegada del ojo del tifón María, que se prevé toque tierra a eso de las 8 horas y traiga consigo mucha lluvia y vientos sostenidos de hasta 191 kilómetros por hora, 119 millas por hora. Taiwán ordena evacuaciones antes de llegada del tifón María. Foto, F. Lea también, rayo mata a familia entera, bajo un árbol se cubrían de lluvia se prevé que Taiwán sienta los efectos del tifón hasta el mediodía del miércoles, cuando María se empiece a alejar hacia el oeste y llegue a China. En la aldea de Jinxi, en la costa del Pacífico, en el condado de Yiland, 274 aldeanos abandonaron sus casas cuando las lluvias todavía eran moderadas, dijo Tiu Chengun, del Centro de Respuesta a Desastres, del gobierno central. Foto, F. Las autoridades han ordenado la evacuación de unas 400 personas, mientras que varios barcos, mayormente pesqueros, han vuelto al puerto, los servicios de ferries han sido suspendidos. Los deslaves son una preocupación especial en la isla montañosa, donde en 2009 las lluvias de un tifón causaron un desprendimiento de tierra que sepultó una villa, incluyendo unos 700 aldeanos. El sitio web británico que rastrea tormentas tropical Storm Risk catalogó el martes a María como tifón de categoría 3, en una escala de 1 a 5, siendo 5 el más fuerte. Se prevé que para el miércoles por la tarde se debilaita categoría 1 y llegue a la provincia china de Fujian, en el sureste de la isla, un estado con reconocimiento limitado. Los tifones azotan todos los años a Taiwán, China, Japón, Filipinas y Vietnam de junio a noviembre. Los tifones nacen como depresiones tropicales y se fortalecen con las aguas cálidas del Pacífico o del Mar de China Meridional. Los tifones generalmente se debilitan tras tocar tierra, en esta nota.